Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y estamos en un nuevo video Hoy estamos en un nuevo juego, estamos en Candy Crush Friends Saga Es la primera vez que juego a un juego de Candy Crush Si que he visto un montón de gente jugar a esta clase de juegos Pero he visto que ha salido nuevo hace poco Está número uno de la Play Store y que bueno, imagino que será bueno Está de los mejores juegos populares y de los mejores juegos rentables Así que vamos a probarlo en el canal Si os gusta, si os gusta y si me gusta os traeré más al canal Así que no dudes en apoyar el video con tu manita arriba, con un buen like Suscribiéndote al canal y diciéndome en los comentarios que quieres que lo suba más Así que nada, vamos a darle caña, vamos a jugar Ya os digo, la primera vez que juego sí que a veces he visto jugar a la gente Y he tocado un poco y he hecho alguna partida Pero de instalarme no hay que jugar nunca Así que vamos a ver lo que dice Te damos la bienvenida al reino de Candy Soy el señor Tuffy, el alcalde de Ciudad Caramelo Combinemos caramelos para arreglar esto Ok, bueno, este juego, a ver, sé de lo que trata el juego Pero que no he jugado en mi vida, ¿sabes? Tengo que liberar, ¿qué pone que liberarse? Bueno, da igual, no creo que sea muy difícil Pero no perder en la primera partida Sería brutal perder la primera partida de este juego Vale, tenemos que liberar todas estas partes de aquí Vale, bueno, vamos a liberarlo A ver, aquí tenemos que tirar aquí Ok, liberamos dos más Eh, ojito, ¿esto qué es? Le damos caña, ojito a los peces ¡Qué bonito! Ahí está, liberamos todo 7 de 7 A ver, sé que es un juego tranquilo Que... a ver, tranquilo Al final llegará un punto de este juego Que es difícil Y que... y que te vuelve loco Pero... pero es un juego así Imagino que para jugar tranquilo Para jugar tus partidas y poco más Vamos a ver todos los puntos que hemos hecho ¡Delicioso! Perfecto Nivel 1, 3 estrellas Eh, faltaría más O sea, no hago 3 estrellas en la primera partida Y... vamos, me corto el cuello No creo que sea muy difícil conseguirlo Vale, perfecto Bueno, nada, aquí tenemos todas las misiones Sé que Candy Crush es un juego eterno Que tiene misiones y misiones y misiones Así que veremos Aquí tenemos para personalizar el personaje, creo Eh, de momento no tenemos nadie más Así que... seguimos dándole caña Vamos a ver Eh, libera los animales Ok Tenemos 6 animales esta vez por... por mejorar O sea, por... por liberar Vale, pues... Pues, 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 pues Vamos a darle caña A ver Mmm... Solo me tengo por aquí abajo A ver ¿Qué pone ahí? 10... por 10 es igual a 3 Vale Ok Solo tengo de estas, tío Encima... es que no... es que yo... Estos juegos se me dan fatal, tío O sea, no encuentro ni... 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 ni dónde poner las piezas Mira, aquí Ok, pillamos uno... uno más Aquí más Vale, pero tenemos movimientos Tenemos 20 movimientos, ojito, eh Ojito, porque se pueden venir... se puede venir el primer fail Mmm... Vale, ok Aquí tenemos otro más Perfecto Aquí tenemos... ¿Qué pasa? Vale, tenemos 4, sí, es lo que voy a hacer, compañero Vale, tenemos otro más Perfecto, aquí tenemos 4 más Eh... Eh... Aquí Perfecto Aquí tenemos más Perfecto Ojito Pum Dos más Nos falta... nos falta la parte de abajo del... del... del animal este Mmm... Vale, es que me lo marca Si no, no lo encuentro, tío Vale, genial Mami, ahora sí que lo hemos hecho bien, creo Ahí está Pim... Ah, podríamos haber hecho 4 si yo voy a mover el verde Cagadón Y aquí tenemos 4 más Pam, 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 pam Madre mía del señor Nos falta uno Nos falta uno Uno solito Pam, ahí está Hechísimo Y poquito más Pues nada, nos han sobrado 9 movimientos No creo que sean demasiados Y ahora con esos movimientos Pues conseguimos puntos, ¿no? Como... como viene siendo normal Conseguimos 3 estrellas 84.000 puntos Que son un montón de puntos Y vale, pues... Nada, perfecto Nivel 2 Nivel 2 O sea, a ver Es un juego que no es que no me guste Está claramente pensado así para... Para gente, pues... Pequeña, niños pequeños Eh... Y más este De... De familia, no sé qué Pero bueno, ya digo Lo he visto ayer De los mejores juegos He dicho Vamos a probarlo A ver qué tal Y lo subo al canal A ver si... Si os gusta o qué Vale, vale Tenemos que rescatar a 8 Mmm... ¿Qué dice esto? Que sí, hay uno en medio ¿Qué pasa? Tengo que mover este aquí Pam Vale Pillamos los peces esos Pillamos los peces duelos Hacemos un cuadrado Y también se hacen Vale, aquí Si muevo este Hacemos 4 Ok Y aquí Si muevo este Hacemos la raya Esta Plas Reventamos Vale Aquí hacemos 5 Genial Mmm... Y aquí tenemos esta Que creo que vale para... Mira, mira Esto vale para todas Y la revienta Perfecto Para, 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 para Pillamos solo uno Ojito Que se lo hemos pillado uno Se lo hemos pillado uno Y... O sea, una mascota Dos mascotas ahora mismo Dos mascotas Y ahora mismo no veo movimiento Lo veo aquí Genial Otra mascota Veo otro aquí Perfecto Eh... Vale, mira 5 mascotas ya Eh... Nos falta la parte de arriba De ahí Que creo que podemos conseguirlas Si hacemos así Vale, no Pero si hacemos así, sí Vale, ya conseguimos Dos más 7 Y tiene que haber otra Pero que ahora mismo no la encuentro Vale, ahí está 8 Perfecto Bueno, ya está Nos sobran 7 movimientos Y... Y poco más Esto del Sugar Crash No veas Que pereza, tío Se pone aquí a pillar puntos Plum, 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 plum Y... Ya está Ya hemos conseguido A las 3 estrellas Pero bueno Estos los puntos Serán para algo Imagino Para... Para el récord O después me darán algo Para mejorar el personaje No tengo ni idea Pero bueno Vamos a ver Nivel 3 superado Y vamos al cuarto Que de momento son bastante sencillos Pero... Sé que hay niveles que son Por así decirlo Más jodidillos Más difíciles Libera a los animales Vale, 12 ahora Eh, ojito Porque esto ya se complica 12 animales Vale, bam Reventamos Ya tenemos 3 Así que perfecto Tenemos aquí otro más Mmm... 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 Aquí tenemos el amarillo Sí, me lo marca Pero... Pero me mola más Esta zona Vale, ahí está Pillamos 2 más Pillamos 2 más Aquí reventamos Esto no se queda Vale, se ha hecho esto Que hacemos así Pam Tenemos 4 Tenemos peces que revientan Plas, plas, plas Ahí está Tenemos 7 ya Tenemos 7 ya Nos transformamos los peces Y aquí podemos hacer Sí, aquí podemos hacer 4 Aquí 3 Vale, otro más Aquí podemos hacer 4 Pam Ahí está 9 Y ojito aquí arriba Que podemos hacer otra más Ah, no se ha roto, tío Vale, aquí tenemos 5 Aquí reventamos a los amarillos Que bueno, no es mucho Pero bueno, algo es algo Nos faltan 12 movimientos Y no lo veo yo demasiado claro Bueno, conseguimos otro más Nos faltan 2 Que son los que están aquí abajo Y de momento no los hemos conseguido Sweet Sweet, sweet, sweet Pim, pim, pim Vale, aquí tenemos este más Que va a reventar Ahí falta nada Ahí está Otro más Y otro más Perfecto Pues nos sobran 8 movimientos Y seguimos liberando animales Super crush Venga, aquí pillamos Todos, 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 todos Todos los puntitos Consigimos yo creo que la partida Que más puntos de todas 111.000, 112.000 118.870 puntos Ni tan mal Ni tan mal Y bueno gente Si habéis llegado a este punto del vídeo Es porque os gusta Porque os gusta Candy Craft Porque os gusto yo Así que me gustaría un montón Que dejaras tu like Tu comentario Y que te suscribieras al canal Ahora mismo O sea, pausa el vídeo Y suscríbete Porque te va a atraer más al canal Este juego Puede ser Porque la verdad es que me gusta Está chulo No está No sé Menos Para jugar un rato Está guay Y eso Que te suscribas Dejes un like Te compartas con algunos Con algún amigo Que les guste este juego O que piensas que le vaya a gustar Pues Te invito a que les compartas El vídeo Vale, vamos a ver Libera los pulpos Tenemos nueva Nueva sección Mira, esto de aquí no se puede mover Pero haciendo así Pues liberamos a los pulpos Y podemos mover toda esa zona Vale Dos Me voy a todos los pulpos Que he liberado ahí, chaval O sea No nos quedan casi ninguno ya Eh A ver A ver, a ver, a ver Aquí Y Y Y Y Esto no lo puedo mover Tiene que ser este No me queda otra Mmm Aquí No sé qué hacer Aquí supongo Me quedan 15 movimientos Pero ahora mismo Tenemos un movimiento clave Ahí sí Dos más Mmm Perfecto Aquí tenemos otro más Aquí tenemos otro más Aquí Pero esto ya Vamos a hacer poco La verdad Este, como puedo bajar Hasta ahí abajo, eh O sea Tengo que bajar bastante Vale, aquí podemos Otro más No Pensaba que sí Pensaba que sí Pero no Pensaba que sí Pero no Mmm Hay que pensar al final En esta mierda, eh Vale, ahí Conseguimos otro Perfecto Aquí vamos a poder Conseguir otro 11, 12 Y 13 Perfecto Nos sobran 7 movimientos Han liberado todos los pulpos Eh, con 7 movimientos Así que nos van a dar Bastantes puntos Conseguimos la primera estrella Segunda estrella Perfecto Y bueno gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Lo que os he dicho antes De dejar un buen like Un comentario Todo lo que queráis Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De Candy Crush O de otro juego Porque la verdad es que voy a este La verdad es que me ha gustado Así que seguramente Si lo apoyáis Os traiga otro capítulo Y si lo apoyáis Otro más Y así Eternamente Así que nada gente Espero que les haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Uy, esto va bien Mira, mira Uy, mira Esto podemos ir mejorándolo gente A la siguiente tenemos En el próximo vídeo Tendremos a la leona esta O lo que sea Chao Una pantera mejor ¿No?